Música Hay alguien dentro de mi No necesito tus amos, actitud y medicación Si quieres hay una cabrón a tu rojo Pero mantén tus dedos lejos de mi Maldito coño vale WOOOOO Capitán Javi WOOOOO No quiero ver que No me supo iré Puedes ser enferma, se acosaron tu vida No te jodas más, nadie Voy a hablar de porventuras de los palados Hasta que te curas y apetes bajo el aire WOOOOO Capitán Javi WOOOOO 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 No quiero ver que WOOOOO 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 WPlease WOOOOO 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 Me he comido y no me ayudas el ritado de cocina sobre esa cama inmune si eres el cúmulo de la incidencia de sentir ahora mira lo que hace la colina de tu hija mamí ¡No, no, 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 no. No, 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 no Mi golo solo desaparecerá cuando tú estés muerto. Quiero ser una perra sin moral y a ver en el invierno. Mi golo solo desaparecerá cuando tú estés muerto. ¡Muerto! 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 ¡Muerto!